Bien, revisemos un poco el tema de vidas pasadas. Bien, ¿por qué este tema es tan interesante? ¿Por qué es tan controversial? Pero sobre todo, ¿por qué existe tanta incredulidad? Bien, debo de empezar platicándote que estudié hace algunos años la licenciatura en psicología, posteriormente la maestría. Llevo atendidos un poco más de 4 mil casos, tal vez, tal vez más, no sé. Yo los dejé de contar cuando llevaba 3 mil 500. Y bueno, quiero decirte algo. Es tan importante la terapia de vidas pasadas porque nosotros, eso nos permite ir al origen del problema. Eso nos permite ir y encontrar y entender por qué nos están pasando cosas que aparentemente no tienen causa. No tienen un por qué, me explico. Bien, voy a tratar de dar algunos ejemplos para hacerme entender mejor. Hay personas que viven depresiones, que viven tristezas, que viven ansiedades, que no entienden de dónde o por qué. Y empiezan a hacer un recuento de su vida y dicen, bueno, vivo en pareja, tengo mis hijos, estamos sanos, económicamente estamos más o menos bien, solventes, tenemos trabajo, tenemos salud. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué esta tristeza? ¿De dónde viene? Y esa tristeza tan profunda. Bueno, déjame te cuento algo. Algunas cosas que hoy te pasan en esta actualidad no necesariamente tienen que ver con esta experiencia. No necesariamente. Algunas cosas vienen de una vida pasada que de alguna manera marcó tu experiencia actual. ¿Suena raro? Sí, sí suena raro. Tenemos manera de comprobarlo muy difícilmente. Por eso es un tema tan controversial. Pero ¿de qué funciona? Eso es un hecho. Funciona. De que da resultados, da resultados. Personas serias, personas serias están haciendo esto, lo estamos dando a conocer de forma clínica, con resultados buenos, importantes. Y yo te puedo enumerar N cantidad de casos. Tengo el caso de un chico que vino por ataques de ansiedad. Crisis de ansiedad, ataques de pánico. Sentía que se moría en ese momento. Aproximadamente duran 15. Las personas empiezan a hiperventilar. Sudan sus manos. El pensamiento de me voy a morir. Bueno, esto dura aproximadamente 15 minutos. Pero literalmente sientes que te estás muriendo. Seguramente alguna ocasión ya lo sentiste. Algunas veces es por estrés, algunas veces es por depresión severa, por depresión que ya no sabemos por dónde empezar, qué pasó con mi vida, qué está sucediendo. Alguna relación que está terminando, alguna pérdida. Las personas ahorita que están sufriendo pérdidas con su familia a causa del COVID. Estas personas están sujetas, están expuestas a que les pasen cosas. ¿Como cuáles? Como la ansiedad, como la tristeza, como la depresión. Necesitamos atender eso y atenderlo en serio y en forma. Vuelvo al tema del chico este de... Que llegó aquí por su ataque de pánico y crisis de ansiedad. Él ya tenía tres años medicado. Esto que te estoy platicando lo puedes revisar en YouTube en mi canal. Para que sepas y revises la historia completa. Él llega y me dice, ya no puedo más, ya tengo tres años medicado. El último año ha sido terrible, la hemos pasado sumamente mal. Y hay una página bien interesante de un psiquiatra español que está trabajando con la nueva psiquiatría. Así se llama su página, ojalá que lo puedas revisar. Ese señor está haciendo cosas bien interesantes y todo mi respeto. En fin. Este chico se va a una vida pasada de 1700 y algo. Digo, te estoy platicando que esto pasó hace dos años. Entonces, algunos datos no los tengo tan frescos. Pero puedes revisarlo ahí en YouTube. Al final, en la caja de comentarios de aquí, yo te voy a poner qué número es el video para que lo busques. Entonces, bien, se va a una vida donde él es monje. Está enamorado de una chica. Obvio que no está permitido tener relaciones. ¿Verdad? Obvio. Se enamora de esta chica. Tienen relaciones íntimas. Mantienen en secreto su relación clandestina. Se descubre, se descubre esa relación clandestina y lo meten a un calabozo. Lo encadenan en un calabozo. ¿Y de dónde crees tú que venían los ataques de ese miedo? Esa crisis de me voy a morir. Me estoy ahogando. De estar encerrado en el calabozo y además encadenado. Después de algún tiempo de estar en ese castigo, los dejan salir. Pero siempre lo mantienen vigilado. Al poco tiempo se sabe que la chica con la que él mantuvo la relación, porque se amaban, profundamente se amaban. Le queman la casa y muere. Toda esa tristeza, toda esa ansiedad se la trae de aquella vida y de alguna manera impacta en esta experiencia. Aquella chica con la que no pudo consumar su relación bonita de pareja, de por vida, de tener hijos, tener una familia y demás, se la vuelve a encontrar en esta. Impresionante, ¿cierto? Impresionante. Bueno, es importante y necesario que revises la sesión completa para que vayas entendiendo el proceso de cómo es la hipnosis, terapia de vidas pasadas. Solamente fue una sesión la que se ocupó y este chico se restableció. Justamente, justamente cuando él viene a sesión a su psiquiatra, lo están operando, una cosa así, la situación es que no lo puede atender para darle otra receta. Él tiene que suspender medicamentos. Ojo, los psicólogos no damos indicaciones de suspende tus medicamentos. Eso nosotros no lo hacemos, no es nuestra responsabilidad. Esa es la responsabilidad de tu médico. Pero bueno. Justamente él, no le dan la receta, suspende el medicamento, ya se le acabó y seguimos nosotros, seguimos pasando el tiempo, una sola sesión. Él se reporta a los dos meses conmigo y me dice, pues, voy bien, no he tenido recaídas. Se reporta otra vez a los tres meses conmigo. Yo presento el caso ante un congreso. No, de verdad, de verdad, es fascinante. Aquí, aquí lo presenté ante este congreso. Gente preparada, gente que sabe lo que está haciendo, gente que está abierta al conocimiento, gente que tiene sede en, es presencia internacional, de verdad, créeme. Estamos haciendo cosas serias, estamos haciendo cosas serias que de verdad funcionan. Colegas, colegas, investiga de qué se trata la terapia de vidas pasadas. No le digas no a algo de que no tienes conocimiento, porque cuando tengas conocimiento vas a entender para todo lo que esto sirve. Bueno, en fin. El tema de vidas pasadas es tan importante porque sana cosas que están guardadas aquí, en tu inconsciente. No las tienes claras. Hay muchas enfermedades que las genera el pensamiento. Ese pensamiento de minusvalía, ese pensamiento de autoestima baja, ese pensamiento de nadie me quiere porque me dejan, porque se van, porque se alejan, porque me ignoran. Esos pensamientos, esos pensamientos, esos que se convierten en sentimientos, pudiera ser que vienen de una experiencia anterior. Por eso es que es sumamente importante que lo comprendas, que lo entiendas. ¿Para qué? Para que haga un cambio cognitivo tu computadora neurobiológica, que haga unos nuevos, unos receteos, digámoslo así, de información, donde ponga unas nuevas aplicaciones que te permitan ser más funcional. En esta actualidad hay herramientas que nos permiten ser más funcionales. No tienes por qué estar sufriendo continuamente esa situación y ya llevas así años y años y vas a un tipo de terapia y vas a otra y vas a otra y sigues así durante años y años y años. No tienes por qué. Hay herramientas bien esenciales. Hay herramientas eficientes, eficaces. Por favor, busca información. Aquí, acá abajo, te estoy dejando la información del congreso que se vaya a llevar a cabo el próximo mes en Vallarta, México, 24, 25 y 26. Yo voy a hablar de este tema, terapia de vidas pasadas. Si contactas a la administración del evento, se te va a hacer un descuento si dices que vas de mi parte. A todos mis alumnos, les hago una cordial invitación. Este es un evento con prestigio a nivel internacional, detalle internacional. Viene gente muy preparada de todas partes del mundo. Somos gente seria haciendo cosas importantes. Date la oportunidad de aprender, pero de aprender en serio. Que sean tres días que le vas a meter de información a tu cabeza para resetear. Se va a hablar de la ansiedad, precisamente, y se va a hablar de la depresión. Dos enfermedades que ahorita, en este momento en el mundo, nos están causando estragos serios. No podemos seguir tratando este tema de manera superficial. No. No podemos seguir diciendo eso. No podemos seguir actuando así. Tenemos que ir al fondo. Y tú que me escuchas, que eres colega, que también te dedicas a la atención psico-emocional de las personas. Por favor, invierte en ti. Invierte en tu conocimiento. Asesórate, capacítate con gente, iba a decir capacitada, pero pues sí, esa es la palabra. Con gente capaz, con gente seria, con gente formal. Con gente que tiene conocimiento, que tiene experiencia en esto que está haciendo. A mí me toca participar en este evento. Me siento privilegiada, me siento honrada. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por exponer lo más posible. Digo, no sé ni... De tantos casos que yo te puedo hablar, que hemos salido de depresión y ansiedad en un par de sesiones. O sea, te puedo hablar cientos, cientos. No dos, no uno, como el que te acabo de nombrar. Te puedo hablar de cientos. Así es de que, por favor, date el tiempo, date la oportunidad. Aquí te dejo la información. Revísala, revísala con tiempo, con calma. También están los teléfonos de contacto para que puedas tú investigar un poco más de este evento. Sirve de que te pases un espacio de tranquilidad, de relax en el aire puro del mar. Ahí vamos a estar lejos de cualquier cosa que te asuste. Vamos a ir con todas las medidas preventivas también y demás. La gran mayoría de las personas ya van vacunadas. Así es de que no hay de por qué preocuparse ni temer. Por favor, es caso. Estoy segura que te la vas a pasar muy bien. Y pues, bueno, mi nombre, vuelvo a repetirlo, Eri Cervantes. Maestra en psicología, hipnoterapeuta certificada con más de 4,000 pacientes solo en terapias regresivas atendidos. Aparte, bueno, la psicoterapia que ya llevamos un buen rato en atención individual de pareja y familia. Me dio mucho gusto compartir. Ojalá que te des la oportunidad de estar. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.